¿Qué pasó? Porque este programa de verdad ya habla de las realidades. Después del testimonio potente de Juan David, potente, sobrecogedor, lleno de verdad, sin show, sin luces, sin efectos, venía por pauta un mix musical. Nuestro editor periodístico dijo, no está, no está lolo para un mix de baile y canto. Y lo digo en buen chileno, te lanzó a ti a los leones, era lo que tenía más a mano para que pudiese continuar el programa. Y te agradezco porque quizás ese rol me tocaba a ti, a mí, pero yo, la verdad es que me cuesta mucho seguir. Yo creo que estamos todos en esto, si Juan David está pasándolo mal, lo pasamos todos mal. Si tú lo estás pasando mal y me tocó a mí, si te puedo ayudar en algo, así va a ser. Y sé que cualquiera lo haría, también. Muy bien, muchas gracias. ¡Y la palma, a ver!